Mucho más allá de nuestro mundo, de nuestra galaxia y de nuestro universo, existe otro universo, otra galaxia, otro mundo conocido como Etreus, un mundo único. En este mundo viven Sabina y Berto, una pareja de enamorados. Un día hubo un pequeño problema, el cual fue la causa, para que Etreus salieran de su mundo, de su galaxia y de su universo. En el transcurso de su escape, descubrieron mundos, contradicciones y formas diferentes de pensar. Sabina y Berto aprendieron cosas muy interesantes de cada mundo. En el transcurso de su escape, se encontraron con nuestro planeta. Ellos habían oído cosas maravillosas acerca de nuestro mundo, pero se aprendieron mucho al ver un planeta frío, triste, desalado y muy contaminado.